Desde el Banco de Comercio Exterior de Venezuela, Bancoex, les damos la bienvenida nuevamente a nuestro noticiero Datos Bancoex, un espacio creado para mantenerlos informados sobre economía, comercio exterior y cultura en nuestro país. En el episodio de hoy hablaremos sobre el taller generado por Venezuela y la FAO sobre materia agroalimentaria. Adicionalmente conoceremos más sobre el inicio de la campaña de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela 2021. También nos enteraremos sobre la participación de Bancoex y empresarios en la cuarta jornada de la hacen. Además conversaremos con Wilmer Torrealba, gerente de la Unidad de Administración Integral de Riesgos de Bancoex. Soy María Gabriela Rodríguez y los estaré acompañando durante esta cápsula informativa Datos Bancoex. Comenzamos. El gobierno venezolano conjuntamente con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO desarrollaron el taller de planificación con el propósito de atender al sector agroalimentario. Además de dar a conocer el avance que ha tenido el país en materia de producción de rubros alimenticios y su distribución a la población. Hemos planteado tener esquemas de protección a nuestro pueblo, esquemas de canastas de productos, de acceso a la tecnología, a los insumos, a lo que corresponde a mecanismos de protección, sobre todo en un esquema de guerra y esquemas post-pandemia. Son aportes del Estado venezolano en la defensa del derecho humano a la alimentación. El ministro del Poder Popular para el Turismo, Alí Padrón, presentó este viernes el inicio de la campaña para la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, Fitben 2021, que se celebrará desde el 14 al 16 de diciembre en el Estado de La Guaira. Tenemos seis países invitados. Quisimos hacer algo distinto, muy interesante, porque vamos a tener allí a la República de Cuba, a la Federación de Rusia, Indonesia, Nicaragua, Sudáfrica y la República Islámica de Irán. Vamos a tener allí las expresiones culinarias, no solamente de estos seis países, sino de muchos otros países. Vamos a tener un encuentro empresarial, rueda internacional de negocios, simposios, seminarios, expresiones deportivas también y que, bueno, va a ser un espacio para el encuentro. Creo que va a ser un gran reto en medio de circunstancias bien adversas que ha tenido el sector turismo a nivel mundial y que en el mundo entero se han suspendido ferias. Bueno, nosotros vamos a estar realizando del 14 al 16 de diciembre. El presidente Nicolás Maduro ha dado su total apoyo, la vicepresidenta Delsi Rodríguez Gómez, para una realización de esta Feria Internacional de Turismo. Asimismo, el ministro padrón indicó que algunas actividades se realizarán de manera online, tales como foros y seminarios. E invitó a los emprendedores del sector turismo a inscribirse en las ruedas de negocio y participar en la Fitben 2021 a través de la página web www.mintur.gov.be. El Ministerio del Poder Popular para la Economía, Finanzas y Comercio Exterior, a través del Banco de Comercio Exterior Bancoex, continúa fortaleciendo las relaciones comerciales y de cooperación económica con Asia desde la cuarta jornada de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático ASEAN, desarrollada el pasado jueves en las instalaciones de PDVSA Desde la cuarta jornada de la ASEAN en Venezuela, estamos exponiendo el rol de Bancoex como articulador entre el sector privado exportador y el sector público venezolano, abriendo los mercados para los productos de la oferta exportable venezolana, esta vez en el sudeste asiático con todos nuestros amigos de los países de ASEAN. Empresarios del sector agroalimentario del país, de la mano de Bancoex, participaron en la cuarta jornada de la ASEAN con el fin de promover y afianzar la internacionalización de sus productos en el mercado del sudeste asiático. Somos la primera empresa en Venezuela en obtener la certificación JALAN de productos de cordero y carne, gracias a Bancoex por la invitación que nos hizo el evento, ya que nosotros somos una empresa emprendedora con apenas 7 meses de fundada. Bueno, nos sentimos muy agradecidos por el apoyo que nos han dado otorgado, porque de verdad hemos nacido dentro de Bancoex y bueno, escucharon nuestra expectativa de crecimiento y nuestro emprendimiento y bueno, nos han dado todo el apoyo y bueno, vamos a seguir creciendo como una empresa de potencial exportación. Gracias a la invitación que nos hizo Bancoex y la Cancillería, tenemos hoy la gran oportunidad de mostrar nuestros productos, todos derivados del cacao y muchísimos productos más, como es Chocoful y los bombones, tabletas, definitivamente cada vez que Bancoex nos invita para un evento se nos abren las puertas de Venezuela para el mundo, así que muchísimas gracias por esta gran invitación y estaremos siempre presentes para entrar en el mundo como un bloque venezolano, somos cacao, somos Venezuela. Wilmer Torrealba es economista con maestría en modelos aleatorios de la Escuela de Matemáticas y actualmente realiza estudios de doctorado en Economía. Además es profesor universitario en la Universidad Central de Venezuela. Wilmer, empezamos con las preguntas, como gerente de la Unidad de Administración Integral de Riesgos, en la actualidad lidera la unidad organizando estrategias para el monitoreo, administración y mitigación de riesgos, destacando el financiero. Podría hablarnos un poco de cuáles son esas estrategias que utiliza. La estrategia que estamos desarrollando es la observación, el diagnóstico de todos los fenómenos que estamos encontrando, un tercer paso es elegir las estrategias como tal que nos van a permitir mitigar los problemas que existen y por último, el constante monitoreo de todas las acciones establecidas. Ahorita las estrategias están en una fase dinámica, porque en sí la realidad es dinámica, es otra característica de la realidad, por tanto estamos en una fase de estrategias a realizar y de monitoreo, entendiendo que cada una de esas fases puede ser inicio o final. En ese sentido, Bancoex y también la gerencia a la cual estoy ahorita liderando, estamos en esa fase. ¿Se podría decir que de alguna manera Bancoex se ha transformado a lo que era antes? Por supuesto. Cuando llegamos a Bancoex, la área gerencial estaba rezagada en términos de otras circunstancias. Bajo esa premisa, era momento de ver qué viraje hacíamos. En ese sentido, si llevas haciendo unas cosas de una manera, es porque tienes que cambiar el rumbo. La llegada del presidente y del grupo gerencial que ha traído ha permitido hacer ese viraje. Hablemos de aquellas resoluciones que Bancoex emana en aras de un adecuado y estable sistema financiero. En ese sentido, las resoluciones, por ejemplo, para hablar de la área de administración integral de riesgo son las 136.03 y las 136.15. Estos, como tal, buscan, primero, tratar de mitigar la probabilidad de pérdida en lo que se refiere a incumplimiento por pago de crédito, probabilidad de pérdida por posibles fluctuaciones en variables macroeconómicas que provoquen que, sencillamente, existan pérdidas por inversión a gestivos financieros, pérdidas por mantenimiento de liquidez en alguna divisa. Y igual ocurre con la probabilidad de pérdidas en otras áreas, como puede ser el área de riesgo legal, el área de riesgo operacional, el área de riesgo reputacional. ¿Cómo fue el proceso de activación de la gestión financiera de Bancoex en este año 2021? Una vez que se tiene una gerencia que reconozca eso y que aproveche el discutir la lluvia de ideas, el debate, de allí nace una potencialidad que es mayor que cualquiera. Entonces, efectivamente, cuando un entorno gerencial, una empresa o un país reconoce ese acervo, esa importancia de la educación, ese es el elemento potencial de cualquier institución. Una vez que se logra todo esto, evidentemente se destacaron nudos críticos. El principal nudo crítico o los principales nudos críticos estaban en el área de crédito y en el área de finanzas. En ese sentido, las anteriores gestiones tenían problemas para hacer gestiones en lo que se refiere a la cobranza. Bancoex generó procesos adecuados o incluso habilitó procesos que no estaban realizando. Bancoex era como músculo, un músculo que tenía tiempo sin moverse. Si un músculo tiene tiempo sin moverse, sencillamente va a tener muchas dificultades en primera instancia. Una vez que se identifican esos modos críticos en términos de gestión de cobranza, también se pueden crear procesos, como de hecho se hizo. Por ejemplo, un proceso creado fue el proceso de percomité, que fue una sugerencia del área de la Gerencia General de Crédito. Con el percomité se logró identificar problemas en estados financieros, ese match natural que tiene que ir con el cliente y el banco y con ello mejorar las gestiones de cobranza. De hecho se han mejorado muchísimo. Hay una excelente concentración de crédito en lo que se refiere a la empresa pequeña y a la empresa mediana, dando la oportunidad al emprendimiento. Aparte, se han logrado cosas inéditas en términos de la morosidad. Como las gestiones de cobranza han mejorado radicalmente, se ha logrado disminuir alrededor del 15% de la morosidad. Y ya para 2022 tenemos expectativas de que se logre el 30% de disminución de la morosidad. O sea, hay un mito histórico. Nadie en el sistema bancario ha logrado esto. En ello tenemos bastante éxito. Llegamos al final de esta cápsula informativa Datos Bancoex. Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir conociendo la ruta del comercio exterior en Venezuela de la mano del EximBank de nuestro país. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn como arrobaBancoex.be y en Facebook como arrobaBancoex. Nuestra página web www.bancoex.gov.be. Soy María Gabriela Rodríguez y esto fue Datos Bancoex. www.bancoex.gov.be.